me duele el testículo entonces se complica sexta cosa mala del 10 séptima cosa mala del 10 lo del micrófono octava cosa mala del 10 la cinta no estuvo en todo el día novena cosa mala del 10 y 10 para llegar al número los africanos sufren más no me importa solo me importo yo a ver